Más que yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no, yo soy tu dueña Quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me tromparen hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la vezes Si encuentras un amor que te comprenda Si sientes que te quieres más que nadie, entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? ¿Cuándo pensarán que por tu casa yo me vivo enborachando? Y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale, pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando? Y ándale Cada vez que vengo a ver conciéndome Voy desayando, es que te coma la suerte O es que me está lloviznando Y ándale, pero si cuándo se comí Te chaco en mi guerra floreando y ándale Me dices que soy muy necia porque me ando enborachando y a pesar de tus desprecios yo quiero Seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas vaciando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Gracias Si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Y cuando me gusta el sushi y la azuad de laurel Yo sé que mira más lejos, será mi amorcito a alguien Diles que sí, diles que no, con ellas quiero y no quiero yo Y cuando me gusta el sushi y la azuad de laurel Yo sé que mira más lejos, será mi amorcito a alguien Diles que sí, diles que no, con ellas quiero y no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que triste se queda el hombre Cuando una mujer me caña, diles que sí, diles que no, con ellas quiero y no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Que triste se queda el hombre Cuando una mujer me caña, diles que sí, diles que no, con ellas quiero y no quiero yo La luna viene saliendo y el lucero la acompaña Para coronar las madres, que tengan hijas bonitas, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo. La luna viene saliendo, llueve de florecitas, para coronar las madres, que tengan hijas bonitas, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien es bien? ¿Alguien? ¿Alguien quiere cantar, también? ¿Alguien quiere cantar, también? Que haces de amor, que yo te ofrezco. Y aunque no quieras anunciar mi benden nombre, de cualquier modo, yo te seguiré 500. Yo sé que nunca querrás avanzar a verme Que a tu cariño, demasiado tarde No me desees que no eres mi culpa, no seas malo Porque tú eres el que quiero enamorarme ¿Qué daño para hacerte no quererte? Si no me quieres un niño, te tranquilo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera Te quiero tan igual a mi mujer Quiero creer que un día tú me quieras como yo Consciente con mi amor que nunca me querás Tal vez mañana llores de suerte Pero ¿qué puedo hacer si yo te quiero? No me desees que tú no ves que así yo soy feliz Consciente con mi amor que no es para mí No hay necesidad de me despreciar Tu poca misteria de la vida Yo te esperé siempre tuyo Gracias sería corazón que yo te buscar Si te amaría 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 Mejor no me llamo Oye sonido ¡Gracias! Música 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 Música